El pueblo Isir, denominado por otros chamacoco, está localizado en el noreste de Paraguay, abarcando desde Bahía Negra hasta Puerto Sastre, en la región del Chaco Boreal. Según Nicolás Richard, la palabra chamacoco se registra desde los inicios de la conquista allá por el siglo XVI. Así fueron llamados por otros pueblos, término que quiere decir en chané y en chiquito, los perros, tamcoc. Asimismos, ellos se nombraron Isir, palabra registrada por primera vez a fines del siglo XIX, pero usada de forma sistemática recién en los años 1970. Isir es la persona en su esencia, es decir, de ellos exclusivamente. Cazadores-recolectores, los Isir, fueron ubicados en la familia lingüística Zamuco, junto a los Ayoreo. Se dividen en dos grupos, Tomarajo y Evidoso. Los primeros son los habitantes de la selva, y los segundos, los actuales pobladores de las riberas del río Paraguay. Los jesuitas habrían pasado por sus tierras antes de 1750, pero esas misiones habrían fracasado. Desde fines del siglo XIX, los Isir fueron la principal mano de obra en los desmontes y obrajes. Con el auge de la explotación maderera y el tráfico fluvial, se promovieron los desplazamientos y las migraciones, los cuales se aceleraron durante la guerra del Gran Chaco, y habrían provocado diversos cambios relacionados con la identidad étnica y lingüística. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, viajeros europeos como Guido Boggiani y Alberto Frick vivieron entre los Isir, legándonos imágenes y escritos de cómo vivían, de sus ceremonias, de sus atuendos. Boggiani relataba que los tocados eran de uso exclusivo de los hombres, que entre los Isir existía una gran variedad de accesorios y el material empleado provenía de diferentes aves. Aprovechaban el colorido de sus plumas para confeccionar collares, diademas, pendientes y cinturones. Eran utilizadas en tiempos de guerra o para ceremonias y rituales. El atuendo plumario era usado por los llamanes y en los bailes ceremoniales. Frick, quien había sido considerado pacificador de indios, denunció el maltrato al cual eran sometidos los indígenas en territorio brasileño, como así también acusó a los frailes misioneros de obligarlos a celebrar ceremonias cristianas y explotarlos. Estas denuncias las habría hecho en el contexto de encuentros científicos y lo habría difundido por la prensa de su país. Este viajero, establecido largo tiempo entre los Isir, formó una familia que aún hoy mantiene contacto con sus parientes europeos. A partir de los años 1950, la parte más grande de la población indígena del Chaco se concentra en las misiones salesianas, oblatas, anglicanas o evangélicas. Otra parte, vive subproletarizada en los puertos industriales y las explotaciones agrícolas. Una minoría vive en las zonas de campo virgen que subsisten en las tierras interiores. Es sobre este tejido misionario que una nueva producción etnográfica se desarrollará a través de los trabajos de Branislava Susnik, entre otros, quien recopiló una serie de relatos a través de entrevistas con hacheros, llamanes, maestros iniciáticos y realizó estudios lingüísticos. El antropólogo Edgardo Cordeu también se acercó al mundo Isir. Interesado en el complejo religioso y luego de permanecer extensos periodos de tiempo entre ellos, allá por 1970, estudiará la organización social y familiar, los principios taxonómicos, las prescripciones alimentarias y sexuales, los principios de intercambio y las dimensiones simbólicas de ciertos elementos materiales, como la plumaria. A partir de 1986, como resultado de sus visitas a los Tomarajo y Evidoso, Ticio Escobar y Guillermo Sequera trabajaron sobre el concepto de arte indígena en relación al mito y al ritual. Para esa época, los Tomarajo padecían la destrucción de su medio ambiente, el despojo de sus tierras, siendo obligados a trabajar como hacheros en los aserraderos. A pesar de tantos cambios, los Isir aún continúan realizando algunas prácticas tradicionales. En términos económicos, los hombres cazan, pescan y recolectan miel. Las mujeres se dedican a la recolección de las especies vegetales y tortugas, siendo las encargadas del cuidado doméstico. La contribución del género femenino en la vida cotidiana es muy importante, logrando autonomía y prestigio en este ámbito, en contraposición al espacio sagrado de la vida religiosa, donde prima el prestigio masculino. Entre los Isir, el yamanismo tiene un rol muy importante en sus diferentes manifestaciones, sociales o culturales. Cada yamán, llamado Komsajo, está dotado de poderes que le son propios, definidos por el papel acordado por la sociedad, ceñidos, estos a su vez, por referentes míticos y valores. El Komsajo, es capaz de interactuar con lo sagrado y obtener así la curación o el daño de los otros, y a escala de la comunidad, de procurar el bienestar material y la seguridad de la propia y la desgracia de las ajenas. La cosmovisión Isir divide al mundo en cuatro partes, cielo, tierra, aguas y profundidades. Según sus capacidades respectivas, se puede hablar de los yamanes del cielo, los yamanes de la tierra, los yamanes del agua y los yamanes de las profundidades. Junto con el poder, o Uozoj, el Komsajo recibe cierta cantidad de Iyó, es decir, los espíritus auxiliares, nombrando también con esta palabra a todos los elementos o artefactos de uso del yaman, los que son elaborados por él mismo. La gran ceremonia, el de Bilibi, requiere siempre plumajes infinitos, como infinitos son los colores, las texturas y las formas de los dioses que deben ser representados. La naturaleza es la paleta colorida por preferencia. La selección por especialistas plumarios de la variedad de aves y de las plumas tomadas de diferentes partes del animal se unen a un conocimiento preciso de extracción y combinación de las mismas, empleando el textil como soporte, más precisamente la fibra vegetal, la del carahuatá. Un conjunto de objetos Iyó son parte del patrimonio del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. Secretario. Si no tenemos música, música, que vayan, si tenemos rituales. Omega Herbal. La ceremonia se prepara antes de la culminación de la ceremonia tradicional. La ceremonia se prepara Manana me ha On web Como dijera Tizio Escobar, me interesa recalcar la potencia de la cultura indígena, no tanto impelido por las exigencias del rigor científico, cuanto movido por el deseo de promover el respeto por la diferencia étnica. A través de mi mirada sobre aquella cultura, quisiera sugerir que son sus formas tan complejas, intensas y vulnerables como son las de la mía y que como ellas deben ser consideradas. Conozco dos maneras de argumentar en pro de este respecto. La una es denunciar la feroz violación de los derechos culturales indígenas. La otra es recalcar el valor de la cultura indígena, presentarla no sólo como ámbito de despojamiento y marginación, sino como escena de creatividad y autoafirmación étnica. Los indígenas no son sólo los habitantes más explotados y humillados, son también grandes artistas y poetas, creadores de cosmovisiones, inventores de maneras alternativas de sentir y pensar el mundo. Según este enunciado, no sólo es necesario condenar la opresión de esos hombres y mujeres diferentes y repudiar el saqueo de sus recursos naturales. También se debe reconocer el derecho de sus símbolos, esas extrañas formas que sobreviven obstinadamente al asedio de la sociedad nacional, resistiendo sus embates o negociando espacios con ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.